Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Montiel, soy parte del equipo de servicios educativos del Centro de las Artes. Vamos a estar hablando de una de las piezas que están exhibidas en la exposición Creadoras, Mujeres Artistas en el Patrimonio de Nuevo León. Y la pieza que abordaremos hoy es la de Eugenia Martínez, de nombre Molca. Eugenia Martínez es una artista regiomontana nacida en 1976, la pieza data del año 2018. Y esta pieza, al igual que gran parte de la producción de Eugenia Martínez de los últimos 10 años, consiste en un retrato mexicano intervenido por el artista con frases o citas de líderes o de políticos, puede ser citas literales o citas alteradas también o deformadas, pero que resaltan las divisiones sociales de México, en este caso, en términos de género, en términos económicos o en términos también de raza. Y forman una especie de halo o de campo protector alrededor del elemento rodeado en el retrato o en la fotografía. En este caso, el retrato que tenemos es el de dos mujeres, el principal elemento es el de una niña. La niña en este retrato, además de estar rodeado por este halo de frases y significaciones que realzan esta diferencia social, está también vestida con pedacería de porcelana, un material que igualmente puede ser considerado resistente como frágil, pero que además está asociado a las labores que se le han asignado en los roles de género al sexo femenino, no solamente en México, sino en el mundo.